Elementos de protección civil del Estado rescataron a un hombre que estaba atrapado en una retroexcavadora en los márgenes del río Salinas, en el municipio de Salinas, Victoria. De acuerdo a lo informado por el titular de la dependencia, Miguel Perales, el reporte del incidente se recibió el miércoles por la noche. Tras ponerlo a salvo, el hombre identificado como Carlos Pesina, de 50 años, detalló a las autoridades que se quedó dormido mientras resguardaba la maquinaria de construcción que se encontraba en el lugar y no se percató que el cauce del río comenzó a subir. Lo que pasó fue que estaba dentro de la caseta de vigilancia. La corriente arrastra a esta caseta de vigilancia, topa con un árbol, él siente más seguridad en el árbol y sale al árbol durante la noche madrugada. Y sí, efectivamente ya con luz de día, él vio que la máquina le pudiera dar un poquito de mayor resguardo y como pudo estuvo trepando hacia la máquina y quedó en la parte alta de ella. Aunque en un principio la idea era rescatarlo con ayuda de una embarcación, las condiciones del cielo permitieron hacer uso del helicóptero para esta maniobra. Miguel Perales comentó que el sujeto resultó ileso, así que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Él afortunadamente está bien de salud, obviamente nada más es el susto, un poquito de hipotermia por estar ahí un poco mojado y frío durante la noche madrugada. Y ya ahorita lo revisan y está en buena condición de salud, ya le dieron algo de alimentación para que se reponga un poco. Posteriormente en Bustamante fueron rescatados nueve miembros de una familia, entre ellos cuatro menores de edad, que se vieron obligados a subir a la azotea de su casa luego de que ésta comenzara a inundarse. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Canal 28, Cintia Elizondo. Gracias por ver el video.